Los trabajadores esperan que el Ministerio pueda restituirle sus beneficios, porque de lo contrario tomarán más acciones de calle en las próximas semanas, según comentó Carlos Figueroa, empleado del Ministerio para el Ambiente. Estamos protestando porque desde que se usó la unificación con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, se nos quitaron todos los beneficios, y los que actualmente nos han dado están por debajo de la mitad de lo que teníamos anteriormente. Nunca hemos parado de trabajar, siempre hemos seguido laborando. Se nos restituyan todos nuestros beneficios, todos nuestros salarios y todos los que nos adeudan desde estos seis meses del año 2015.